Lo que nosotros teníamos planteado era hacer una valoración de cómo ha sido el curso, las sesiones de las lindes a lo largo de este curso, que queríamos empezar valorando, haciendo una valoración nosotros de los distintos aspectos que nos habíamos propuesto tocar y cómo pensamos que ha ido saliendo cada parte de estos aspectos. Por otro lado, queríamos también daros voz para que plantearais qué propuestas os ocurren que podría ser interesante llevar a cabo de cara al próximo desarrollo de las lindes a partir de septiembre. Y por último, también queríamos plantear nosotros algunas de las ideas que tenemos de cara a ese próximo año. Entonces, si os parece, empezamos a hablar de esos puntos que habíamos planteado para este año y lo que nosotros opinamos sobre las partes positivas y las cosas que se nos han quedado a nosotros también como un poco a medio camino o que nos hubiera apetecido que se desarrollaran un poco más. ¿Bien? ¿Os parece? Pues ahora. Habíamos estructurado esos aspectos en ocho puntos. El primero era el del trabajo sobre las lecturas que se había propuesto. Y si os acordáis, hemos hecho cuatro sesiones de lectura. La primera sobre Adorno, la segunda sobre Belhux, la tercera sobre Freire y la última sobre Rancière, sobre el extracto del maestro ignorante. Y bueno, yo empiezo haciendo mi valoración y luego vais tomando la palabra. Yo sí estoy muy contenta con cómo han sido las sesiones de lectura. Creo que también han sido las sesiones en las que más participación por parte de otras personas más allá de nosotros cinco ha suscitado. Yo creo que han sido algunas de ellas muy fructíferas en cuanto a dejarnos preguntas en el aire para seguir trabajando. Y sí, creo que las sesiones, además, la grabación de esas sesiones que después ha editado Dani y se han subido al blog son materiales que resultan interesantes más allá de las personas que hemos estado aquí. No sé si de alguna manera hubiera estado también bien haber hecho algún tipo de documento post-sesión que en todo caso estamos a tiempo de elaborar porque al estar las sesiones grabadas creo que es más fácil poder abordar esa propuesta de hacer una especie de diagrama por cada una de las sesiones, no tanto del diagrama del que partíamos o de la serie de cuestiones de las que partíamos a partir del texto que habíamos trabajado nosotros previamente a las presentaciones de cada una de esas lecturas, sino de cómo, qué temas habían surgido en relación a aquí, en tiempo real, en relación a cada uno de los puntos que se abrían en esas lecturas y generar a partir de ahí un diagrama que podamos colgar y que la gente también pueda usar, alterar o apropiarse y agenciarse de distintas maneras. Pero bueno, yo sí pienso que estamos a tiempo de hacer eso y de cogerlo como dinámica para las siguientes sesiones de lectura que yo sí las mantendría. Así que me parece que es uno de los puntos fuertes porque ha generado no solamente mucho debate sino yo creo que mucho cuestionamiento de las prácticas metodológicas que cada uno llevamos a cabo en el ámbito educativo en el que trabajamos. No sé si veis, por ejemplo, esta parte de generar unos diagramas o una sistematización más allá de la grabación necesaria o si no os parece que merezca la pena meterse a trabajar esos diagramas. Pero a mí lo que me parece interesante de las lecturas aquí comentadas es que el texto se abre y a lo mejor él luego genera otro documento o lo cerraría otra vez o lo retregaría sobre sí mismo. No sé si él... no lo sé. A lo mejor tenemos un texto que siempre están cerrados y nosotros aquí los destripamos un poco y los abrimos en distintas vías. Además creo que cada vez que ha ido evolucionando las lindes hemos ido cogiendo más confianza a todos y teníamos opiniones más contrapuestas y las decíamos, ¿no? Que al principio estábamos todos de acuerdo con todo, ¿no? Entonces al final ya hemos ido cogiendo confianza y ya no nos cortamos para decir, no, yo creo que no. Y creo que eso, abrimos ahí el texto, ¿no? Y el texto coge como muchas voces y entra en... se hace de todos, ¿no? Y a lo mejor el que volviésemos a reducir ese texto a otro texto, ¿no? Sería como cerrarlo, no sé, o a lo mejor habría que encontrar la forma de reescribirlo de forma abierta, ¿no? Claro, yo no me lo imaginaba en ningún caso como un texto discursivo, sino como un diagrama. Como un diagrama como... ya. Que efectivamente lo que hagas es representar esas líneas de abertura que han surgido aquí y que es verdad que viéndote a lo mejor la sesión otra vez están en la sesión que puedes ver, pero que a lo mejor estaría bien también sistematizar eso de una manera visible también para ver qué cosas... O sea, no, es que eso, o sea, como en las sesiones, en algunos textos lo que hemos hecho es hacer notas al hilo, ¿no? O sea, que el texto se iba así abriendo con unas notas como para que nosotros habíamos leído y tal, y cosas que nos sugería cada... Entonces yo me imagino, en todo caso, se registra un poco así como notas al hilo, que es que es, pero como socializar las notas al hilo y que todo el mundo pueda hacer notas al hilo. Y de hecho, lo bueno de las notas al hilo es como que el texto puede estar ahí y eso tiene que ver con lo de la construcción de una herramienta para todos y tal. Es que, pues, alguien que llegue después puede leer lo que hemos leído y añadir sus notas al hilo. No sé quién, alguien puede volver a leer al texto y añadir otras notas. Entonces eso es una forma que es un poco la que habíamos utilizado para leer nosotros antes. Y pues eso yo creo que no se agota, siempre puedes poner más notas. Sí. Yo creo que eso me parece útil. A mí me han ayudado mucho las notas que habéis hecho de los textos. Y además lo bueno de las notas es que las notas llaman a otras notas. Entonces como que es una cosa así un poco que puede estar bien. O sea, que ese trabajo ya ha hecho, pues, como ampliarlo o hacerlo público, ¿no? Y que cada cual pueda también... Y porque ya el diálogo está recogido en el vídeo. Entonces, ¿no? Son cosas que piensas luego o que lees las notas de otros si se te ocurren a ti, ¿no? Algo así. Que tiene que ver con lo de construir una herramienta... O sea, tener una herramienta de uso colectivo. Que a mí me parece algo ya súper necesario. Sí. Sí, o... A volviendo otra vez a lo que dices tú, a lo mejor pensándolo bien, sí que a lo mejor estaría bien tener... Si tienes un diagrama, a lo mejor de los cuatro textos que hemos leído, a golpe de vistazo ves temas que hemos traído, ¿no? O preguntas que se... ¿no? Y no te tienes que volver a ver el vídeo, que son 45 minutos o volver a verte el texto, ¿no? Entonces, como el primer esquema de adorno, ¿no? Pues... Reelaborado y dejar texto bueno. Otro aspecto que a mí me parecía también interesante hablar de las lecturas. Era la selección que hemos hecho. ¿Hasta qué punto esa selección, que ha sido la primera que hemos optado, era la acertada o no lo era? Yo creo que ha dado mucho de sí, pero es verdad que también... Bueno, pues era un tipo de texto también muy en... O con más fuerza en lo filosófico, aunque, por ejemplo, Bellhux hacía mucha referencia a la metodología y Freire también, pero en cambio Adorno y Rancière quedaban como muy lejos de lo que era la práctica real, ¿no? Entonces, no sé si se ha echado de menos otro tipo de texto, que... Vamos, yo es que estoy muy contenta con las lecturas que hemos hecho en el sentido de la elección, pero a lo mejor no es mi... Mi percepción no es la general. No, yo creo que las lecturas estaban bien, eran como lecturas claves, ¿no? Lo que había que hacer. O sea, que yo creo que, por ejemplo, a mí Pablo Freire, a la vez mismo me interesa mucho, pero me parece que es un tipo que ha sido muy importante en los años 70 y ha sido una figura clave para entender cosas que han pasado en la supuesta. Entonces, yo creo que... Estaba bien leerlo y con respecto al calado filosófico, yo creo que a mí me interesa a veces incluso más que las metodologías prácticas. Quiero decir que creo que a veces también eso coloca el nivel de la discusión en un punto más alto. Porque a veces las metodologías prácticas creo que son imprescindibles en el diálogo, pero muchas veces, de lo que yo he visto aquí, a mí me han resultado como reiteraciones de reiteraciones de reiteraciones. Entonces creo que, por ejemplo, el texto de adorno, que era un texto muy complicado y que en una sesión creo que era como tragarte siete sandías, pues a lo mejor era... Yo creo que era necesario como darle más vista, sobre todo a los conceptos que el texto planteaba. Por ejemplo, cuestiones como el concepto de autoridad, todos estos conceptos tan problemáticos, además, hoy en día, como han devenido las cosas, creo que, por ejemplo, no se han tratado. Pero que yo también entiendo lo que hablamos aquellos días, ¿no? O sea, me acuerdo al principio de... Que creo que también lo que habéis hecho es lanzar como puntos de partida base, clave, para iniciar los diálogos y creo que eso ha sido un éxito. Vamos, lo que se ha producido aquí en las líneas con lecturas expandidas a mí me ha parecido muy potente. Muy potente no solamente el traerlos, digamos, a un debate de hoy día, sino además colectivizar la lectura. Y también que en sí los propios vídeos son un paso más allá, puesto que registran, digamos, ese compartir en diálogo, que de alguna manera los amplía, los extiende y nos lleva a otras conclusiones, digamos, más actuales, o que nos pueden, de alguna manera, apuntar o iluminar o dar, a lo mejor, determinadas pistas. La selección de los textos, a mí me ha parecido, digamos, interesante el pasar, a lo mejor, por distintas metodologías, pero también formas de entender la pedagogía. Normalmente, cuando se pone esta palabra sobre la mesa, suscita bastantes controversias. Claro, lo que te ayuda, digamos, es como a abrirlo o expandir esa noción de pedagogía. No es lo mismo, evidentemente, una pedagogía de la liberación, de una pedagogía de la transformación, de una pedagogía... Bueno, de alguna manera, a mí sí que me parece como reivindicable ese debate que, de alguna manera, podamos seguir ampliando. A lo mejor, con la nueva selección que se planteó, incluso las sugerencias que podáis también tener, podríamos armar, digamos, esa continuidad de las lecturas. Insisto, para mí es muy importante esa transformación de ese texto escrito, contextualizado en un espacio-tiempo histórico que traemos, que activamos a través del diálogo y que luego se transforma a través del vídeo en otra gente que lo ve en un recurso mismo. Creo que ese proceso, de repente, funciona. Y eso en sí es una experiencia también, es una experiencia que se ha generado... No sabíamos cómo iba a ser. Es decir, no sabíamos, de alguna manera, cómo iba a suceder. Podíamos tener un plan, ¿vale? Pero el plan se ha ido haciendo también con respecto a esta cuestión de las lecturas. Y a mí eso sí que me parece muy importante a la hora de seguir trabajando desde los textos, pero siempre también desde esas metodologías que se llevan a la práctica. A mí también me ha faltado ese dar aire o aspectos que eran tan importantes como del texto. No sé si por falta de una herramienta digital en la que luego pudiésemos haber seguido algunos de esos temas que se trataban en la sesión, me parece que algunos han quedado, o a mí me da esa sensación, han quedado ahí congelados y sí que necesitaban ese dar aire o llevarlo, o haber llevado a un trabajo posterior más minucioso sobre esos aspectos, ¿no? Que a lo mejor es una sensación que tengo ahora echando vista atrás y ya echando vista hacia adelante, ¿no? Pero sí que hay aspectos como eso de tragarte las seis sandías, que sí que ahora digo... Claro, claro, yo... No, no, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que hay como cosas que se me han quedado también de... Pues sí, como... No sé, sí, no sé cómo explicarlo, ¿no? Frenadas, sí, o paradas, ¿no? Que habían empezado a disputar y también porque aparecen otras, ¿no? Que nos ponemos a discutir, pues por ejemplo, en los textos de Adorno había uno que hablaba de la televisión y no hemos vuelto a meternos, por ejemplo, en ese otro tipo de... Claro, ni siquiera ese día lo hablamos mucho, ¿no? Y es verdad que ahí hay líneas de trabajo que yo creo que se pueden retomar y se pueden ampliar. Sí. Por eso proponía yo también lo de hacer como los diagramas que permitan que no se nos queden sin... O sea, volver a mirar esas líneas que quedaron abiertas y que la urgencia o la... Sí, las urgencias de los que estamos aquí nos han hecho centrarnos en unas que están bien y que obviamente era necesario porque así lo hemos sentido y se ha desarrollado colectivamente, pero que hay otras que a lo mejor también es interesante, que estaban ya de alguna manera recogidas en algunos aspectos de las lecturas y que es posible rescatar, ¿no? Para ahora que ya hay como ese trabajo de base conjunto que decía Diego. Yo os he disfrutado desde lejos, viendo los vídeos y todas estas cosas, ¿no? Y un poco escuchándoos a vosotros ahora se me ocurre una manera bastante fácil de combinar las dos cosas que estáis comentando, que es el utilizar mapas conceptuales que permiten partir de un diagrama que ves a primera vista e ir anotando. Y además lo bueno es que cualquiera, incluso yo, desde donde os he visto, puedo incluir anotaciones en ese mapa de manera que se convierta en una herramienta interactiva y abierta a cualquiera que esté viendo desde lejos, con lo cual se multiplica la posibilidad de diálogo. Sí, 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 es un anotar. Sí, porque además, o sea, yo estoy un poco con Cristina, que sería, con Pablo, sería un tanto como cerrar otra vez un texto que hemos abierto, el emitir, es como que venga, ahora vamos a emitir el documento oficial, ¿no? El resumen oficial. Pero sí es cierto que también hay que posicionarse, así que hay que hacer, digamos, una especie de esquema básico y que ese esquema básico sea un esquema vivo, o sea, que la gente pueda alimentar. Dejar líneas abiertas, ser consciente de que esa línea queda ahí, aunque esté vacía. A mí me permite mucho eso, ¿no? El poder, bueno. Sí, en fin, y que entre una sesión y otra, los que nos veis desde lejos y nosotros mismos, que tampoco nos reunimos todos los días, podamos seguir trabajando de forma colaborativa o colectiva en algo, ¿no? O tener algo a lo que volver, ¿no? A lo que, sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, yo sí que he tenido la sensación en general, en todas las lecturas, de que a lo mejor no ha sido tan sistemático, oye, pero sí que se notaba de una sesión a otra, que de alguna manera resonaban, o sea, como que por un lado hemos perdido respecto a los clásicos, que no lo hemos convertido en un academicismo de la pedagogía crítica, que es el peligro también en esas cosas, donde decís, bueno, estas son las grandes teorías, pero luego yo en el aula con una cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿no? O reproduzco discursos que, conceptual, ideológicamente o racionalmente, yo entiendo no sé de acuerdo con ello, pero al final lo reproduzco igual. Y yo sí que he percibido eso en la gente que ha vivido asistiendo a las sesiones y en los comentarios que se van haciendo, esa resonancia. Y yo creo que eso es muy positivo. El siguiente paso sería, bueno, que luego hablaremos, ver cómo podemos compartir también cómo esas resonancias se convierten en prácticas, cómo afectan a lo que tú acabas haciendo en tu trabajo educativo. Ja, a mí, al final del Ben Hooks, me muestra lo de que es una chorrada el pensamiento de Ben Hooks, porque es como obvio que el aula es una situación, ¿no? Que es una situación de vida, pero a mí me ha... Porque además lo leímos, cuando yo no estaba dando clase en el primer cuatrimestre, y de repente me hizo como darle una entidad a la situación, yo creo que mucho más fuerte de lo que... O sea, como que sí que a mí me marcó mucho el de Ben Hooks, en particular. O sea, el de Freire me ha... Y de hecho, como que ahora estaba pensando, digo, Freire y tal, y como que está bien leerlo y tal, y como que a mí me costó horrores. Y eso que encima me tocó a mí, y digo, de Ben Hooks. Y además yo creo que manifesté un desapego, como un poco de desapego en la presentación, porque estaba así como... Ahora sí que me alegro de haberlo leído, porque como que ha pasado el tiempo y también hay cosas de los textos que dices, ah, fíjate, claro, esto, tal. O sea, como que las maduras luego, ¿no? Pero ahora pienso que también resulta muy útil leer textos que no son contemporáneos, que sean ochenteros, que sean setenteros, sesenteros e incluso antes. Porque está muy... La crítica al sistema educativo y a la educación está ahora muy codificada, lo que tenemos que decir críticamente. Y de repente leer algo de alguien que está escribiendo en otro momento te hace abrir un poco otra vez la crítica, ¿no? Y a mí eso me ha resultado útil, o sea, me ha gustado. De leer cosas que no se han dado ahora mismo. Y creo que además eso también hay que seguir. O sea, leer cosas incluso anteriores, incluso de 19, incluso de... ¿Sabes? ¿No? Porque de repente te hace tener una perspectiva así histórica y cosas que tú estás pensando ahora reformularlas, ¿no? Como sabéis, el esquema de la ley de la fin de ser albergar las lecturas con colectivos o con gente que estuviese trabajando, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora también es el momento de valorar, ¿no? De evaluar cómo han sido o cómo han resultado esas sesiones, ¿no? Esas sesiones en las que tuvimos a Don Estegia y a Neokino, ¿no? Yo, sinceramente, si os soy franco, creo que a mí sí que esas sesiones han sido casi como algo que venía de fuera, ¿no? Y se iba cuando estábamos construyendo cierta comunidad que leíamos un texto y por eso casi hubo esa sesión en la que no tuvimos un invitado y nosotros, alguno de los que, pues Santiago, Victoria, presentaron aquí proyecto, ¿no? Porque sí que había esa necesidad. Yo creo que eso sí que fue una planificación que tuvimos en un comienzo, ¿no? Y que a lo mejor habría funcionado mejor en el segundo año o en el último estadio del primer año, ¿no? Porque yo sí que lo he notado casi como forzado, ¿no? No tanto por ellos como por lo que estábamos construyendo aquí, ¿no? Que yo sí que sentía más necesidad de conocer más lo que estaba haciendo alguien de la mesa de aquí enfrente, ¿no? Que casi traer a alguien de fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que ha sido un error nuestro de planificación, ¿no? O de... Porque a mí no me han acabado de funcionar, ¿no? No tanto por ellos, para nada, sino por la dinámica o por el modo en el que estábamos trabajando, ¿no? Y que eso sí que era más como... Además, el formato que al final se acababa construyendo era casi un formato no tan dialógico, ¿no? Como más de clase o de conferencia, ¿no? De una conferencia invitada, ¿no? Que en mi opinión no ha sido tan rico, ¿no? No me ha aportado tanto, ¿no? Como a lo mejor él haber mantenido otra línea, ¿no? Y yo sí que sería algo que para el año próximo sí que reflexionaría, ¿no? En torno a... A lo mejor a darnos más cabida a los que estamos aquí viniendo, ¿no? Y pensar más en quién puede venir de fuera, qué puede aportar y en qué sentido conoce las dinámicas en las que estamos trabajando, ¿no? Porque al final nos vemos muy poco, ¿no? Y sí que no sé qué pensáis los demás o cómo... Yo estoy de acuerdo contigo en que no es... Para mí, ¿eh? Por Donestec o por Neokinoc, sino porque también nuestra... El momento o los momentos en los que han venido todavía en este primer curso todo ha sido como un vamos a intentar hablar, ¿no? Vamos a intentar conocernos, vamos a intentar ver qué otras preocupaciones hay más allá de las que nosotros cinco podamos poner sobre la mesa y compartir. Entonces, en las sesiones de lectura eso se daba, porque salía, digamos, naturalmente a partir de las lecturas. Pero en estas sesiones, quizá porque nosotros tampoco hemos... No las hemos colocado en el momento adecuado por intentar hacer un... Claro, una alternancia. Sí, una alternancia, tal. Quizá nosotros tampoco hemos sabido prepararlos con ellos antes, porque tampoco sabíamos muy bien qué era lo que queríamos para el grupo, porque tampoco conocíamos tanto al grupo. Yo, por ejemplo, pienso que si hubiéramos tenido esas sesiones después del taller, probablemente hubiéramos podido preparar tanto con unas como con otros las sesiones aquí mejor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estamos en proceso. Yo creo que se aprende. Claro. Yo creo que se aprende. Pero sí que, bueno, pues a veces las dinámicas... No sé, hay que probarlas, ¿no? Claro, claro. Y hay que experienciarlas. Sí que estoy de acuerdo, Pablo, totalmente en el que esa dinámica de conocernos, de saber, de pensar, de alguna manera... Hay que pensar lo que estamos haciendo aquí dentro de esa experimentalidad, ¿vale? No que de aquí, sino que de alguna manera es algo que, pues, te llevas. Como decía Cristina, ¿no? Bueno, a partir de esto, luego cuando me situé en la clase, realmente lo viví como una comunidad. O fui más... O fui una comunidad educativa y realmente lo sentí más... Es decir, es un poco también lo que te llevas o lo que dejas, ¿no? Y a lo mejor sí que eso tendríamos que trabajarlo más con toda la gente que está acercándose, viniendo a cada sesión. Es decir, no solamente lo que traigo, sino lo que me llevo y lo que se devuelve, ¿no? O sea, yo sí que he percibido que había como mucha colaboración y sentimiento colectivo de trabajo con los textos y con las sesiones quizá era como alguien viene, ve y se va. Sí, sí, sí. La comparación de lo que se dio en la sesión de presentación de proyectos con Santiago, Victoria, bajo sombrero. Fue muchísimo más vivo que tanto la sesión con Neokinoco o Don Estec. Y eso yo creo que también tiene que ver, pues eso, con que estamos aquí. Estamos aquí, nos estamos viendo, estamos comunicándonos antes y en relación a otros textos nos estamos conociendo y la forma de hablar o de preguntar, la implicación, la experiencia, media la situación de una manera completamente distinta. Yo no sé si se puede plantear traer invitados de una manera que salve esa especie de alguien que cae, ¿no? Que viene de fuera y entra de una manera más fácil. Quizá dependiendo de cuándo se programe en el tiempo, es importante, o a lo mejor nos encontramos con que realmente a partir de ahora es más fácil. O que parta de una necesidad. O que parta de una necesidad. La necesidad latente era otra, ¿no? Que era más construir una comunidad, irnos conociendo más, ir comentando cosas, compartir cosas, ¿no? Entre los que estábamos aquí, ¿no? Sin caer en un rollo sectario, ¿no? Que el de repente el tener agentes externos que, ¿no? Una vez ya tienes la comunidad creada, sí que puede venir alguien a compartir algo con esa comunidad, ¿no? Pero no en plena formación de, bueno, del estar trabajando aquí juntos, ¿no? No sé. Yo pienso igual que vosotros, ¿no? Es como alguien externo, un agente externo que viene, te comenta algo, incluso que casi puedes ver tú por tu cuenta y tal, casi, ¿no? Porque sí que es cierto que había, empezábamos a ligar un poco, a ver una ligazón y así, era como alguien externo que viene y, bueno, te comenta algo, que efectivamente no tiene nada que ver con ellos y con lo que plantean, sino con nuestra estructura, ¿no? Con la estructura del grupo. Sí, bueno, lo que pasa es que hay un... Yo acabo de llegar, estoy aterrizando, ¿eh? Pero si estoy ya escuchando y más o menos me ubico. Hay un asunto que yo, pues, le estoy dando vueltas sobre todo el último, no sé, este último mes o así, ¿no? Porque surgen como muchas, muchos encuentros de este tipo, muchas oportunidades de encontrarse con la gente. Y, bueno, ahora la vista hay otra, ¿no? Pero da igual, da igual cuál sea. O sea, el asunto es que yo me pregunto si a base de crear tantas redes no estamos ya enredadas, o sea, en el sentido de que al final le echasen falta a la gente. Es verdad, sin caer en ese rollo sectario, yo creo que lo bueno que tienen las rindes es que es algo abierto y que espero que los hábitos o las rutinas de las personas que venimos o que no venimos, o que no podemos, lo que sea, no llegue a cerrarlo como estructura, ¿no? Entonces, está bien, si yo creo que siempre tiene que caber gente de fuera que venga a contar una experiencia, aunque no esté permanentemente aquí. ¿Que de alguna manera se puede estar? Pues sí, ¿no? O sea, de hecho, el asunto de tener esto en Internet, pues, se invita a eso. Lo que pasa que, ¿de qué manera también se impide estar cuando todo el mundo invita a estar a través de Internet? Quiero decir que esto ya es una locura, que yo no sé qué leer ni qué ver ni que ya me meto en… Y es verdad que digo, o sea, al final no estoy hablando con nadie, no sé. Una sensación de… Yo no tengo Facebook, pero es que no quiero tenerlo. Y claro, me veo que tengo que abrir uno porque ya está bien, ¿no? No, pero no sé si me entendéis, ¿no? O sea, yo veo vídeos de las lindes en mi casa y estoy en las lindes. Otra cosa que observo… Pero lo voy a… O sea, no por una cuestión de fan, ¿eh? Y veo que hay un desajuste también, ¿eh? Esto igual también conviene decirlo. Yo creo que lo que se ve en el vídeo no es lo que se… O sea, la experiencia se hace aquí. Y a mí la presencia física me parece… O sea, yo ahora mismo hablo viendo todas las caras y en el vídeo no se ve ninguna, solo se ve de una en una, ¿no? Claro. Y yo me he encontrado críticas, bueno, críticas o comentarios o tal, pues en charlas, así que salen, que es muy sano y que efectivamente te dan una idea de las lindes que yo digo, yo que he estado no lo comparto, no sé. Igual es otra tan válida como el que no ha estado, porque… Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esas diferencias que… ¿Pero qué? ¿Puedes compartirla así? Sí, no, bueno, no. No, pues como que… Sí que… Como que falta un poco la idea de conversación y diálogo, vamos, como que el vídeo sí da la imagen y no es tampoco por el trabajo de vídeo que considero que está muy bien hecho, ¿eh? A ver si se me va… No, es verdad, es verdad. Es como que el diálogo no se mantiene tan en diálogo, ¿no? Como que hay una conversación más dirigida. Yo eso lo he oído y no sé, no estoy de acuerdo con eso. Pero es curioso como cuando veo el vídeo digo, sé por qué se puede pensar. O sea, ahí… Y en ese sentido, pero aparte del montaje, o sea, ese plano ahí que cierra una persona, pues claro. Y hombre… La representación. Claro, y está claro que hay días que hemos ido muchos, o sea, que ha habido un calentón aquí de manos así queriendo hablar, ¿no? Que se ha tenido que organizar un poco ahí. Yo eso, con los que vienen desde fuera, me parece que tienen que seguir viniendo. Hay veces que se queda en fría la experiencia, pero bueno… Yo creo que no es tanto que no ven a nosotros, sino cómo podemos también aportar esa invitación y prepararla también, ¿no? De una manera en la que también las personas que vengan o que se inviten sepan que la dinámica no puede ser una presentación y un turno de preguntas, sino… y también por nuestra parte, ¿no? Que hay que hacer un trabajo previo quizá como el que hay que hacer cuando un texto para que luego se pueda esa visita o intervención, o como queramos llamarla, de decir todo lo que puede dar, porque si no, obviamente, luego también es complicado. Aquí el primer día hablar era muy difícil para todo el mundo, ¿no? Y a medida que han ido pasando las sesiones, claro, no le podemos pedir a una persona que viene o a un grupo de personas que viene a contar un trabajo que pierdan, o sea, que cojan una confianza inmediata o que tengan ese charm, ¿no? Para empatizar de manera… También es la clave en la que tú te pones, porque si tú tienes que quedar una charla, o sea, cómo vas, vamos a donde actos, ir a la charla de una hora, luego tomar preguntas, tres, cuatro preguntas, a la hora. Yo creo que también está ahí un poco en nuestra mano guiar a la gente que pueda venir para que esto sea otra cosa, o sea, que sepan que viene a la otra cosa. Eso se ha hecho. Eso sí, se ha hecho, pero quizá no lo hemos hecho… O sea, nosotros hemos trabajado las sesiones antes de venir con unos cuestionarios, con unos tiempos y con unos temas de los que hablar, o sea, eso sí que se ha hecho. Yo, por lo que decía esto, venía más porque por la reflexión de que las sesiones extras que hemos puesto no han sido para invitar a más gente, por muy rico que pueda ser, sino para conocernos más. O sea, creo que en este primer año, y esto es como una revisión de este primer año, la necesidad o una necesidad que yo sentía era de conocernos más, de conocer más temas a ti, de conocernos más todos y de lo que estábamos haciendo cada uno de nosotros, más allá de lo que era analizar el texto o de conocernos a través de la lectura de un texto. Entonces, era como que hacemos la primera, la segunda y la tercera viene alguien de fuera. Entonces, es como una sesión perdida, que no es perdida para conocernos, o para ese trabajo de conocernos. Y por eso una de las sesiones de presentación de alguien que íbamos a invitar, la utilizamos para presentar proyectos de aquí. Y como luego ya el calendario apretaba, apretaba, dijimos, vamos a hacer un encuentro un sábado. Pero nos vamos a encontrar con un problema de tiempo, que igualmente, igualmente, pero aún siendo esto algo que no es un encuentro de un fin de semana, es un encuentro de todo el año. Yo este es el, los puntos a favor de las lindes que manejo, el que es algo permanente, el que muchas veces yo, pues he dicho, pues hoy no... Pero he dicho, bueno, pero ya está el próximo mes ahí, ¿no? Lo que dices de cómo se reproducen los mecanismos de cómo se tienen que comunicar las cosas es muy interesante, porque yo creo que sí que es verdad que estamos muy atrapados en todo el tema de, por ejemplo, va a ser cualquier evento que haya, por más colaborativo, free que sea, se documenta, se no sé qué, o sea, que me parece que está bien, pero creo que también eso arrastra, arrastra a lo que dices, ¿no? A que de repente todo tiene que estar codificado a partir de eso, de que esté grabado, que esté fotografiado, que esté... Me parece que es, yo creo que sí que es interesante que esté el documento en vídeo, o sea, no es un alegato, pero que creo que esas dinámicas te llevan a otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensar muy bien en qué manera luego, cómo se perciben en internet, cómo, o sea, bueno, lo que has dicho es muy interesante, ¿no? Que de repente alguien ve el vídeo y tiene una idea muy diferente a la que a lo mejor nosotros tenemos aquí, de cómo funcionan los diálogos, las conversaciones. Y yo sí, o sea, todo el tema de la virtualización de la comunicación ha abierto muchas vías alucinantes, pero también encorseta otras cosas y... Yo creo además que cuando, volviendo un poco al tema, cuando viene algún invitado, nosotros mismos venimos ya como público, o sea, los días normales del INDEX venimos a trabajar juntos o algo así, pero cuando venimos a una presentación, yo por lo menos me voy a más pasivo aún, ¿no? Es como voy a escuchar y voy a mirar. Claro. Entonces también la actitud del público que traemos. Claro, porque a lo mejor esas invitaciones no estaban hechas de forma colectiva o sentidas en torno a una necesidad de invitar a alguien para que nos hablase de algo que nosotros sentíamos como necesario, ¿no? Sino que a lo mejor han sido más forzadas por nuestra parte, ¿no? Sí. Y de hecho, seamos sinceros, a nosotros también nos costó mucho ponernos de acuerdo, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, que ni siquiera para nosotros fue una parte fácil, fue mucho más fácil encontrar las cuatro lecturas o llegar a la conclusión de, oye, que necesitamos un sábado para hacer un taller y... ¿Pero por qué? ¿Qué fue más difícil? Ponernos de acuerdo en a quién invitábamos. Yo creo que nos costó más, ¿no? O sea, nos resultó como más... Hay cosas que salen muy fáciles, ¿no? Y otras que, bueno... Yo pienso que está muy bien, o sea, que sí que está claro que hay que traer gente que fuera, que entre gente, lo que pasa que quizás sí, a lo mejor ligarlo, ¿no? O proponer todos, o ligarlo más con nosotros, con nuestra experiencia. Si verdaderamente estáis más acostumbrados a trabajar de forma colaborativa con textos, pedirles un texto y tratarlos como un texto que habla, que es otra posibilidad, ¿no? El que ellos lancen un texto primero, que vosotras trabajéis o leáis, y que cuando ellos lleguen, sea a partir de ese texto que se trabe la conversación, si esa manera la tenéis. ¿Sabes lo que pasa? Que en este caso también creo que me gustaría aportar también o volver a contextualizar cuál fue el contexto de esas presentaciones, porque tenían que ver más con toda la cuestión de talleres o experimentalidad que estos colectivos ya realizan, digamos, por sí mismos en otros lugares y en otros contextos también, y que de alguna forma a través de las lindes canalizamos, que todavía no hemos visto los resultados tampoco, pero que sí que se está canalizando a partir de la gente que trabaja dentro del propio departamento educativo, ¿no? Entonces, bueno, esas también, es un poco, o sea, que no eran solamente meras presentaciones, ¿no?, sino que además tenían, digamos, como un comportamiento, si quieres, como de, bueno, hay un contexto, está Móstoles, está esto, de alguna manera, cómo puede funcionar. Pero bueno, es muy bonito lo del texto que habla y luego se le interroga, ¿no?, en directo a quien lo escribió, está muy bien. Es que hubiera dinámicas generadas desde las lindes que tuvieran un efecto en el entorno inmediato a su acción del centro, que, bueno, parecía bastante lógico. Yo, vamos, ahí estoy de acuerdo, creo que quizás fue pronto. Sí, sí. O que nos pesaba esa idea de quiero conocer más, quiero saber más. Sí. Vamos, que yo sigo un poco con esa sensación, creo. Sí. Porque esos son nuestros deberes para el futuro, ¿no?, en parte. Total, totalmente. Avancemos. Avancemos.